Buenas tardes a todos cómo están hoy como todos los martes a partir de las 3 y media de la tarde estamos nuevamente con un programa de Texalta la consultoría y la asociación a través de la pantalla de panorámica tv como están mi nombre francisco y los invito a que le den me gusta y compartan la publicación para llegar como todos los martes con toda la información y cada una de nuestras actividades que realizamos a través de la consultora a través de Texalta hoy tenemos mucha información para compartir les voy anticipando que estuvimos en el centro de formación profesional aquí en la ciudad de oram aquí nuestros vecinos se capacitan se forman con el ingeniero marcelo contreras en un curso avalado por el ministerio de educación de salta que es el instalador electricista en toda la provincia se dicta en los centros de formación profesional y también vamos a estar muy pronto por tratar tratar donde también hay un centro de formación profesional pero también comentarles que como todos los martes vamos a estar respondiendo las preguntas que nos hacen llegar nuestros seguidores nuestros seguidores ya sabés que tenemos un bloque un bloque un consultorio técnico donde cualquier tema relacionadas a la instalación eléctrica sea el profesional un idóneo un vecino un usuario de la electricidad pueda hacer nosotros la próxima en el próximo programa te lo vamos a estar respondiendo desde ya podés en la sección comentarios hacer tu pregunta y te la vamos a estar respondiendo también 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 tenemos nuestro bloque de seguridad eléctrica hoy un tema muy importante que es la protección de los conductores o cables contra las sobrecargas y cortocircuito por eso y mucho más te invito a que estés ahí en la pantalla de Paragraphica TV y que participes y interactúes como todos los martes en nuestros programas así que vamos una pequeña pausita y ya seguimos con toda la información de texalta bien seguimos nosotros con nuestro programa que a través de texalta como les decía al principio estuvimos estuvimos en el centro de formación profesional aquí en la ciudad de Orán en la escuela de educación técnica lanza colombia se está dictando desde el principio de este año como los años anteriores también el curso instalador electricista una formación una formación para todos aquellos que quieran certificarse como instalador domiciliario esta capacitación como ustedes verán en las imágenes está a cargo de un ingeniero electricista un joven profesional amigo de la casa que es Marcelo Contreras una veintena de participantes se forman tres veces a la semana y a partir de las siete y media tarde en este establecimiento es muy importante porque porque acá saldrán es el semillero de los futuros profesionales instaladores que se incluirán en el mercado laboral el día de mañana pero para eso también estuvimos ahí y le hicimos una pequeña nota a uno de sus alumnos a Gabriel que nos comenta lo siguiente hoy en la escuela de educación técnica gracias colombia aquí se realiza este o se edita en realidad el trayecto profesional del trabajador electricista estamos con uno de sus participantes donde él nos va a comentar cuáles son las actividades que se realizan y qué temas abarca este trayecto formativo ¿cómo estás? ¿cómo estás? Carlos contame un poquito ¿cómo se está yendo acá el curso? ¿qué temas son los que vayan acá en la formación? ¿está a cargo del ingenio Contreras? sí, sí hasta ahora nos está yendo bien bueno justamente con los compañeros en este periodo del año hemos aprendido bastante lo que es obviamente en lo que es la instalación de la justicia domiciliaria hemos aprendido lo que es las dimensiones de los cables, de las llaves aeromagnéticas, de cada componente, digamos que nos enseña en los reglamentarios, digamos, y las cosas que puede uno encontrarse, digamos, en las reparaciones que uno puede ir a hacer, digamos, en el domicilio. Puede estar mal hecha y pueden causar muchas cosas como incendios y todo lo demás. Entonces, hasta ahora hemos atendido eso y ahora estamos creciendo lo que es el motivo, digamos, o sea, ya hemos hecho nosotros lo que es el tablero, todo lo que es el exterior, lo estamos haciendo desde el sentido. Y bueno, hasta ahora, bien, bien. Bueno, me contaba un poquito, contamos un poco, ¿cómo es la modalidad de este pulsado? ¿Qué tipo es? ¿Qué horario se hace? Bueno, primeramente, son de horarios de las 7.45 a 11.20, por ejemplo. De lunes a miércoles, así es. Y por eso, te pregunto, ¿por qué elegiste esta formación, digamos, a...? ¿Por qué creer en la parte líquida? Porque vi que tenía la oportunidad de estudiar porque yo estaba, he estudiado otra cosa y, bueno, no pude estudiar eso porque tengo trabajo y vi la oportunidad de cursar esta capacitación. Y, bueno, en el rienda, bueno, le digo adelante, digamos, porque quiero dar algo bueno en todo, bueno, quizá ir adelante, porque ya es bueno, seguir aprendiendo. Claro, claro, claro que sí. Bueno, te agradezco mucho y, bueno, seguíme con el espacio. Gracias, ¿no? Bueno, gracias. Bien, seguimos nosotros con nuestro programa acá en Texalta por Panorámica TV. Llegamos al bloque, al bloque del consultorio técnico, ya sabéis, podéis realizar tu consulta a través de la sección comentarios de la publicación de este programa y nosotros te la vamos a estar respondiendo en el próximo programa, ¿sí? Tenemos dos, hemos elegido dos de las que nos han llegado y de la localidad de Tartagal. Miren, son dos colegas, dos instaladores eléctricistas. Raúl pregunta si hay una tabla oficial, dice, de costos de mano de obra y honorarios en cuanto a las tareas de las instalaciones eléctricas. Raúl, te aclaro una cuestión para responderte. Que nosotros, como profesionales o intervenientes en la parte eléctrica, no podemos estar regulados en cuanto a los honorarios. Se trata de una profesión liberal, y al ser liberal nosotros somos quienes, quienes nosotros ponemos el costo o valor de nuestros honorarios de cada una de nuestras tareas profesionales. Entonces, en principio te voy diciendo de que no, no debería existir algo que regule el honorario de cada una de nuestras tareas. Lo que sí he visto, y que me parece muy positivo, en varias instituciones en el país, de que se ha tratado de consensuar entre nosotros, los profesionales de las instalaciones eléctricas, unos costos y unos honorarios mínimos indicativos. ¿Sí? Que podemos utilizar como referencia a fin de poder presupuestar cada una de las tareas que realizamos. Es verdad que creo que es positivo porque se trata de aunar criterios, ¿no es cierto?, para asentar las bases de acuerdo a lo que puede llegar a costar nuestros honorarios, ¿no es cierto?, para poder presupuestar cualquier obra de instalación eléctrica. Entonces, respondiendo a esta pregunta, no debería existir una cuestión oficial, algo que diga, mira, vos tenés que lograr esto, sino que existen tablas o valores indicativos consensuados entre profesionales. En ORAM, ya que estamos en ORAM, todavía no nos hemos puesto de acuerdo entre los colegas, creo que es una cuestión pendiente, pendientes, para tratar de reunirnos y consensuar unos valores indicativos. ¿Sí? No sé cómo será en tu localidad, pero creo que por ahí viene un poco la mano, ¿sí? Así que seguimos con la segunda pregunta. Otro colega, Ricardo, dice, pregunta, ¿a partir de qué consumo corresponde un suministro trifásico? Y si tenemos un suministro trifásico, es mucho más caro que un monofásico. Dos preguntas en una. Paso a responder. Cuando nosotros hablamos de suministro, no lo hacemos en función a un consumo. Que es una unidad, ¿sí? Que no tiene que ser tenida en cuenta para este tipo de cuestión técnica. Te aclaro. El consumo, perdón, el tipo de suministro de una instalación eléctrica pasa, sino más bien, por la potencia a contratar los watts. Que a eso nosotros lo determinamos en función a las distintas cargas, cargas que se van a instalar o colocar en nuestra instalación. No por el consumo, que es otra cuestión. Dice la reglamentación, la EDA 9364, que te recomiendo la leas un poquito, si no, seguí nuestro programa con cada una de nuestras actividades. Nosotros vamos a ir tirando poquito a poquito unos tips sobre esto. Que una instalación eléctrica debe tener un suministro trifásico cuando la potencia a contratar es mayor a 5 kilos, 5.000 watts. ¿Sí? Cuando es menor, a 5.000 watts, corresponde un suministro monofásico. Por ahí pasa la cosa, Ricardo. No por el consumo, sino por la potencia. Para que tengas una idea. Una lámpara incandescente son, o antiguamente eran, 60 watts. Estamos hablando de eso. ¿Sí? Entonces vos deberás analizar todas las cargas de tu instalación. Y en base a eso vas a determinar qué tipo de suministro le corresponde. Pero, como punto de partida, desde la reglamentación decimos desde los 5 kilowatts de cajón, hablando así, le corresponde un suministro trifásico. Pero, como siempre digo, la última palabra tiene el profesional que está ahí al pie de oro, que conoce a la obra. No uno que está acá, delante de la cámara. Así que, tomarlo como una sugerencia y sustentado esto en la reglamentación. ¿Sí? Y la segunda, dice, ¿cuesta más un suministro trifásico que un monofásico? No. No, no, no. A mí me pasó, mirá, hay clientes que me decían, no, yo no quiero un suministro trifásico porque me van a cobrar por 3 la luz. Tampoco, eso es un concepto totalmente errado. ¿Sí? Te cuento, la empresa suministradora categoriza por tarifas de acuerdo a la potencia contratada. Hasta 10 kilowatts, o sea, 10.000 watts de potencia contratar, sea suministro monofásico, por supuesto, mayor de 5 kilowatts ya no va a ser monofásico, va a ser trifásico. La tarifa es la misma como si fuese monofásico. Te están cobrando el mismo valor, tanto monofásico como trifásico. Por ahí viene un poco la mano. Así que Ricardo, espero haya contestado tus dudas o consultas. Y como dije al principio, nos pueden hacer llegar desde la sección comentarios las siguientes consultas. Y nosotros las vamos a estar respondiendo en el próximo programa. Seguimos nosotros con el siguiente bloque. ¡Gracias! Seguimos nosotros con nuestro programa. Llegamos al bloque de seguridad eléctrica. Siempre habrá, ¿no es cierto?, algo para compartir relacionada a la seguridad eléctrica. Y hoy hay un tema muy importante, muy importante, que justamente hoy tuvimos una capacitación y hablamos sobre esto y que todavía sigue habiendo incertidumbre sobre este tema, que es la protección de los cables y los conductores contra sobrecargas y cortocircuitos. ¿Sí? Un tema muy importante. En noticia, es común ver en los noticieros, se produjo un incendio a causa de un cortocircuito. Acá la madre de los problemas parece que son los cortocircuitos, pero también están las sobrecargas. Antes de ver el tema de fondo, les comento un poquito así, no muy técnico, de qué se trata o qué hablamos cuando hacemos referencias sobre cargas o cortocircuitos. Los cables o los conductores que nosotros empleamos para conducir la electricidad, hablando de esa manera, en nuestras instalaciones, tienen una capacidad de poder transportar determinada corriente eléctrica. ¿Sí? Por eso es que ustedes van a ver en el mercado que existen conductores de una sección, de otra sección mayor y otra sección mucho mayor. Y cada una de estas secciones tendrá una determinada capacidad de carga que el instalador interviniente, el profesional que usted haya contratado, determinará efectivamente cuál es esa en función a unas cuestiones que no vemos hoy. Pero, pero, este, en función, conociendo, por supuesto, lo que puede transportar de corriente eléctrica, seleccionará esa sección. Bien, luego, cuando uno en servicio, o sea, ya hecha la instalación y ha tenido un suministro eléctrico, somete ese cable a una corriente mayor a la que puede soportar, soportar o tolerar ese conductor, estamos hablando de un circuito sobrecargado, es decir, ese conductor se va a ver sometido a una corriente que no te puede soportar. ¿Y qué es lo que va a generar? Primero, va a tomar temperaturas, imagínate un chico con fiebre, lo mismo pasa con los conductores, pero es peligroso en este sentido, ¿por qué? Porque el cobre empieza a tomar temperaturas, ¿qué pasa? No se va a derretir el cobre, porque el punto de fundición no llega a una temperatura tan elevada. ¿Qué sucede? Empieza a dañar el aislamiento que tienen los conductores. Ese aislamiento, o ese forro, como dicen en la calle, de PVC, toma temperatura, empieza a dañar, pierde la aislación. Se recuerden que se canalizan en tubos o caños, fase y neutro, como mínimo. Si pierden la aislación, entregamos que se genera un cortocircuito, un cortocircuito que es lo que puede generar un principio de incendio. Si no estaban protegidos, debidamente protegidos estos conductores o cables, tenemos ya la pérdida de los bienes a causa de un incendio. Por eso es importante que proteger estos cables o conductores para evitar lo que les acabo de mencionar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, con un dispositivo de protección, que comúnmente en la calle le llaman térmica o llave térmica. Les acerco yo en la cámara, le pido a la directora, por favor. Tengo acá un dispositivo de protección que denominamos técnicamente interruptor automático o interruptor termomagnético. Que vienen de dos polos o cuatro polos, bipolar o tetrapolar. ¿Cuál es la función? Ahora vuelvo. ¿Cuál es la función de este dispositivo? Proteger, proteger tus cables y tus conductores de tu instalación. ¿Cuándo? Cuando vos lo sometas en servicio a una corriente mayor a la que te puede soportar. O técnicamente hablando, para no recibir crítica, mayor a la intensidad admisible de ese cable conductor. ¿Sí? No quiero ser muy técnico en este tema, quiero que todos me entiendan. Entonces, tu instalador o usted como instalador deberá, deberá proveer una protección, calcularla, calcularla porque esto también se calcula como los conductores, a fin de que cuando aparezca una carga mayor a la que puede tolerar o soportar ese conductor, se accione mi amigo, este dispositivo de protección, este interruptor automático, este interruptor termomagnético, o esta llave térmica, como ustedes dicen, en general. ¿Sí? Así nosotros nos evitamos dolores de cabeza y la pérdida de lo que mucho nos puede llegar a costar y hoy en estos tiempos será difícil reponer. ¿Sí? Una cuestión sencilla y con esto también quiero, ya que estamos de paso, comentarle, o que saquen sus conclusiones a lo que yo les estoy diciendo, de que esto protege cables y conductores. No nos protege a nosotros, guarden, guarden, porque, por ejemplo, yo soy auditor y me dedico a la inspección a la obra, donde lo que veo únicamente en las tableras eléctricas es esto. Y esto, como les acabo de decir, únicamente protege las instalaciones. La protección para las personas, hay otros dispositivos de protección que lo vamos a ver más adelante en un próximo programa. Pero esto, solamente las instalaciones tienen la función de proteger. No le asignemos más función. ¿Sí? Así que, ya saben, protejamos, protejamos nuestros bienes, protejamos nuestras instalaciones, ahogamos un buen uso de ellas y contratemos un profesional que seguro hay, siempre hay profesionales que se actualizan, se capacitan, a fin de, por supuesto, tener una instalación eléctrica segura. Eso quería compartirle hoy. En nuestro próximo programa vamos a tener más tips y más comentarios relacionados a la seguridad eléctrica. Damos una pequeña pausa y ya seguimos con este programa. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al final, por hoy martes, de este nuevo programa de Tech Salta. Ya sabéis, todos los martes a partir de las 3 y media, y un poquitito más, como siempre digo, a través de la pantalla de Panorámica TV, acá el canal digital de la Ciudad de Ará. Les quería comentar dos cositas. Vamos a estar, no este sábado, sino el domingo, brindando, como todos los fines de semana, la capacitación, uso del telurímetro para la medición de la puesta a tierra, mediante el método de Wenner, y a dos técnicas posibles. Ya sabemos que es un parámetro que hay que verificar, y se lo hace mediante una medición. Nosotros te enseñamos a efectuar esta medición, a manejar el instrumental para hacerla. También, comentarles de que colegas nos dicen, che, mirá Francisco, está todo lindo con el tema de la medición, pero yo no tengo telurímetro. También hay un método alternativo y reglamentario, o sea que es válido, para que vos puedas, como profesional, realizar y verificar este parámetro, que es la resistencia de la puesta a tierra, que muy pronto lo vamos a estar brindando en una pequeña charla. Ya se está organizando esto, así que seguimos acá, pero el programa me enteraste de cada una de nuestras actividades, ¿sí? Así que ya sabés, este domingo, taller uso del telurímetro para la medición de la puesta a tierra en las instalaciones eléctricas. Y bien, tengo saluditos para mandarles, comento que estuvimos en Isla de Caña, hemos realizado una recorrida por esa localidad, en el departamento de Iruya, y mandarle un saludo a uno de gente que nos hemos hecho amigos ahí, a Don Ramos, así que agradecemos la buena atención y predisposición que nos ha dado hace unos días atrás. No quería dejar pasar este saludito para él, y para toda la gente que nos ve, ¿no? Desde Salsa Capital, desde Tartagal, colegas que nos miran y siguen esta programación aquí por Panorámica TV. Y por último, este 31 de agosto, Orán está de fiesta, cumplió un año más, un año más, así que muy contento por esta tierra que nos está dando un montón, un montón de satisfacciones. Así que un saludo para todos nuestros vecinos, tenemos también las fiestas patronales este sábado, así que muy contento, y un saludo para toda la ciudad de Orán, las personas que nos miran. Así que, bueno, no tengo más para comentarles, pero sí invitarlos para el próximo programa, aquí por Panorámica TV, a través de la pantalla de Facebook Live, a partir de las 3 y media de la tarde, y un poquitito más. Así que los invito, y los espero el próximo programa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!